Títere del machi es, Andrés no mientas otra vez Estamos acercándonos a la hora de la verdad, ya la campaña sucia perderá sus efectos No Andrés, no mientas otra vez No a la campaña sucia Tú en plena Semana Santa insultando de pedófilo al otro candidato y mandando a un cantante atacarlo en medio de la carretera y hasta burlándote de los discapacitados ¿Cuánta mentira se te ocurre, Andrés? El único que pierde con ese efecto eres tú No, 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 no